El Observatorio Universitario de León se formalizó en la Universidad Iberoamericana de León, donde los integrantes se comprometieron a vigilar y evaluar las funciones públicas para lograr un mejor gobierno. El Observatorio es un espacio colectivo autónomo de monitoreo y vigilancia, que evaluará de forma imparcial la gestión pública municipal para participar en el desarrollo de políticas y procesos locales, trazados por los estándares internacionales de desarrollo humano. Es un proyecto de la Ibero León que integra diferentes visiones académicas, académicos de la universidad, pero también personas muy notables en el ámbito de la observación y el seguimiento de lo público. También se integrarán académicos de otras universidades locales y el interés es poder finalmente incidir en que podamos tener una mejor sociedad, donde todos los habitantes de León podamos tener una vida más plena, una vida más digna, y que podamos conocer cómo se desarrollan todos los municipios en todos los ámbitos y podamos hacer propuestas de mejora, pero empezar por conocer cómo está funcionando lo público, lo que nos importa a todos los ciudadanos en el municipio. El observatorio será avalado por el colectivo de ciudadanos comprometidos con la transparencia CIMTRA, para evaluar la gestión pública y utilizarán como herramienta metodológica el CIMTRA municipal, que consiste en comprobar hechos y acciones por la transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información.